La máquina del tiempo está lista para funcionar Si quieres tú también podrás viajar La máquina del tiempo irá muchos días hacia atrás Si quieres divertirte tú también podrás 3, 2, 1, ya a despegar la máquina viaja en el tiempo 3, 2, 1, ya a despegar la máquina viaja en el tiempo La máquina del tiempo podrá dejar al futuro en el espacio flotar Si quieres divertirte tú también podrás Rápido llegaremos a gran velocidad Solo un salto daremos para el cielo tocar Viajando en el tiempo otra vez Siempre puedes volver 3, 2, 1, ya a despegar la máquina viaja en el tiempo 3, 2, 1, ya a despegar la máquina viaja en el tiempo 5, 4, 3, 2, ya a despegar la máquina viaja en el tiempo Hola, soy Rodri Hola, soy Javi Hola, soy Caro Hola, soy Stefi Hola, soy Milen Aquí haremos una fantástica Hi-Fi fiesta Hola, soy Y Toy Grends Amplio ¡Gracias!